Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín, un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín. Para esta ocasión quiero hablarte sobre esta planta, su nombre científico es serifante, también conocida como lirio de lluvia, entre otros nombres. Es una hermosa planta que pertenece a la familia de las Amarilidaceas, cuenta con 70 especies de plantas bulbosas, es originaria de México. Tiene característica que la convierte en una excelente planta para ubicar en jardines de rocallas, en bellas macetas de terraza o para colocarlas en áreas del jardín en el exterior. Esta planta es muy interesante y se toma en cuenta por su valor ornamental, también es muy llamativa en épocas de floración. Las vas a encontrar introducidas en el césped, algunas personas les gusta verlas resurgir en el jardín como si fuera coincidencia, aunque haya sido puesta allí. Es utilizada formando masas densas de flores como tapizantes, son inofensivas, crecerán sin ahogar otras plantas. En este caso debes colocarla en una zona donde tenga humedad, ocasionada muchas veces por las tuberías de riego del jardín. Se puede colocar también en contenedores, en las terrazas o balcones, también bajo la sombra de grandes árboles. Me encantaría verla crecer en las rocallas, cerca de mis suculentas. Haré arreglos para colocarlas en pequeñas macetillas, introduciéndola en el área de la suculenta. Las tengo de color rosa y blanca. Te hablaré cómo es el cerifante o lirio de lluvia. A pesar de su nombre común es lirio de lluvia, a esta planta no le gusta que la encharquemos. Puede medir hasta 30 centímetros de altura. Es una planta herbácea bulbosa. Eso la convierte en una planta fácil de cultivar. Las estructuras de sus hojas son estrechas y de color verde. Casi siempre buscamos indicadores del por qué nuestras plantas cambian de bien a mal, para remediar el error antes de que se atarde. Bueno, pues las hojas en las plantas son los indicadores más efectivos que nos dicen cuando algo anda mal. Los rasgos comunes que ellas nos indican es cuando les cambia su color. En el caso de los lirios de lluvia, sus finas hojas de amarillenta se pudren, dejando el bulbo solo en la maceta. Para este tipo de planta bulbosa, esto pasa por dos razones. Por temporada, porque de esa manera ella echa nuevos brotes y empieza un ciclo nuevo de vida. Esa es la lógica. Pero fuera de esa lógica, se debe a excesos de humedad. En este caso puede llegar hasta podrir el bulbo. Las flores de nuestra planta serifantes son de color rosa, blanca y amarilla. Increíblemente hermosas. Florecen en verano y hasta principios de otoño. Con flores solitarias en el extremo de las ramas, tan altas como el follaje. Estas son de seis pétalos de color blanco, rosa y con estambes amarillos. Por esto les explicaba que su nombre común no era porque le agradaba tanto, tanto la humedad, ya que florece después de las lluvias, produciendo flores en forma de estrellas. El ambiente real que requiere nuestra planta es a pleno sol o en semisombra. Cuando el clima invernal es demasiado frío, la planta no puede permanecer en pleno suelo, por lo que los bulbos deben resguardarse. Así es como evitamos perderla para siempre. En zonas frías se debe cultivar en macetas y en interior. Para nosotros cultivar esta planta, debemos asegurarnos de proporcionarle un buen drenaje. Esto es importantísimo. Ella puede recuperarse de que le dejes de regar por unos días, pero si le dejamos tras el exceso de agua, esto puede podrir sus bulbos. Por ello el suelo también debe de ser de un compuesto de mantillo de hojas, arena y materia orgánica. Todo esto para que el sustrato sea permeable, aunque cabe mencionar que se adapta muy bien a suelos muy diversos. Pero nunca aquellos que retengan humedad. Aquellos que luego se vuelvan pantanosos o nulos. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque la planta perderá nutrientes en este tipo de suelo, además de lo anteriormente dicho, atraerá hongos o bacterias. Por ello, el riego deberá hacerse de forma regular, principalmente en el periodo vegetativo de la planta, adecuadamente en primavera o verano, para épocas de lluvia o donde el ambiente se torne mojado. El riego se hará con menos frecuencia o intensidad. Esto se deberá suspender cuando las hojas se tornen amarillas. A lo antes mencionado, por esto en invierno deberá de ser regado poco. En lugares donde el periodo es muy largo y el invierno es muy intenso, llévala dentro de tu casa y protégela de la lluvia. ¿Qué me resta por decirte sobre esta hermosa planta? Que le encanta la materia orgánica. Les recuerdo que cada cierto tiempo regar las plantas con humus es importantísimo. Efectivamente, nuestros bulbos estarán bien adecuados cuando las estemos trasplantando. Es recomendable agregárselo en dos periodos de riego separados y utilizar una pequeña porción del sustrato de materia orgánica cuando estemos trasplantándola. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado esta pequeña planta con hermosas flores y que puedas cultivarla en tu casa o jardín. Gracias por compartir este video. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale a like y dale a like. suscríbete y click a la campanita para recibir más videos como este.